La Consolación en Medio de la Tragedia La Consolación en Medio de la Tragedia La Consolación en Medio de la Tragedia Un libro que se ubica más o menos hacia la era de Josías, hacia el siglo VII, año 622 Tal vez por esta época escribió el autor esta obra tan especial Si quisiéramos darle como una connotación especial al profeta Nahum tendríamos que hablar de una elegía Una elegía es una lamentación fúnebre frente a una tragedia, frente a una pérdida Esa es una elegía satírica sobre Nínive Satírica porque se entendía que merecían la muerte Satírica porque quien la lea tiene que entender que puede correr el mismo fin Aquel que no revisa su vida y aquel que no hace a un lado sus pecados Por eso es un texto cargado de sarcasmo, de indirectas Comienza con un salmo En la cultura hebrea para favorecer la memorización de los textos Se componían salmos o textos alefáticos ¿Qué quiere decir eso? Que son varios versículos pero cada dos versículos comienzan con la misma letra En orden de las letras hebreas Para favorecer la memorización Así aparecen muchos salmos en la escritura A veces en la margen izquierda para que ustedes miren sobre todo en la Biblia de Jerusalén Aparecen nombres como Ale, Bed, Gimel, Dalet, Bab, Zayín, Zamek Todas son los nombres de las letras hebreas Para significar que esos versículos que están al frente comienzan con esa letra Y así el hebreo que se lo aprendía de memoria pues se le facilitaba más Entonces comienza con este salmo donde aparece la imagen de un dios celoso y vengador Que no admite que el pueblo le coqueteé con falsos dioses Vengador porque aunque él mismo no levanta la mano para castigar Si quita el cerco de protección para que pueblos enemigos invaden Invadan la tierra y den su merecido al pueblo que había confiado más en las armas que en Dios Pero también se revela en los versículos 7 y 8 de ese capítulo Primero la imagen de un dios que es refugio en medio de la angustia Y que cuida de los buenos Una imagen interesante A pesar de que nos sobrevengan dificultades, tragedias, angustias Dios siempre será refugio Y un refugio no es solamente el escampadero, el refugio hay provisiones No es un refugio para que la muerte sea más lenta No es un refugio para que el mar de protegernos nos da lo necesario La provisión necesaria para vivir mientras todo vuelve a comenzar Como lo va a hacer Dios con el pueblo Luego hace una larga descripción del ataque y de la destrucción de Nínive Y todo lo que eso implica Y al final la lamentación Y dice, allá al final del capítulo 3 Una elejía, un lamento fúnebre Ante esta tragedia, ¿dónde están tus pastores? ¿Dónde están tus héroes? Todos muertos Un balance demasiado negativo Aunque después se va a abrir a la esperanza Cuando hay desbarajuste en la familia, en la sociedad, en la iglesia Cuando hay tragedias y pérdidas de cualquier sentido físico, espiritual, económico Hay que revisar no solamente las causas Sino qué puede aportar cada uno para reconstruir Esa es la tarea que nos toca regularmente Y termina el texto con un juicio lleno de esperanza Donde a sal de aflote un lamento patriótico Muy relacionado con el texto de Isaías También profeta Donde el pecado de Nínive Fue el mismo pecado original Lo que llamamos la Ibris La Ibris significa querer hacerse como Dios Querer tomar el puesto de Dios Que es a lo que está jugando hoy por hoy la humanidad Jugar a ser Dios en el manejo de la vida Quien vive y quien muere En el manejo de la moral En el manejo de los valores Quien juega a ser Dios Tal vez brilla por un momento Pero su caída será estrepitosa Como le pasó a esa primera humanidad representados en Adán y Eva Como le pasó a Samaría Como le pasó a Jerusalén en su momento Destruidos por su soberbia La gran lección que nos deja el profeta Nahum para nuestra vida Es la necesidad de poner nuestro orgullo Y hacer aflorar la humildad y la obediencia en la relación con Dios Y termina el libro con algún mensaje de esperanza De gozo en Dios Donde se muestra la imagen de Dios que es bueno y delicado Con aquellos que confían en Él Por eso en Dios hay que esperar a pesar de A pesar de que todo parezca oscuro A pesar de que la batalla como que la va ganando el enemigo Hay que volver a confiar en Dios Él tiene la última palabra Y lo hace regularmente en el último instante Y en el último momento Volver a confiar en Él Esa destrucción de Nínive La caída de Nínive Se convierte al mismo tiempo Como en un signo Y en un emblema de la victoria De Dios sobre el mal y el pecado Exactamente lo mismo que pasa con la resurrección de Cristo Vence la oscuridad y la muerte Y sale Como uno de los grandes revolucionarios de la época Como tenía la imagen de Jesús entre las autoridades judías Alguien que no encajaba en el esquema de siempre Y el Señor sale para dar vida nueva Y dar un nuevo proyecto de salvación Que acompañados por el profeta Nahú También todos podamos revisar nuestros ambientes Y esquemas de destrucción Para no perder de vista el esquema de salvación Que el Señor va cultivando ¡Suscríbete al canal!